Las imágenes documentan el ambiente de Santiago de Cuba un año atrás, cuando el Festival Jazz Plaza tomó a esta ciudad del oriente cubano y el júbilo se expresó desde cada espacio en concierto. Son las memorias de un festival necesario para una plaza cultural que se aferra a vivirle aún desde las plataformas digitales. Felicidad a este festival que se siga celebrando por muchos años más. La unidad con los encuentros Amigos del Jazz y la actividad que propició el Iris Jazz Club desde su inauguración hicieron fértil una plaza con el don de gestar esta suerte de música en libertad. Un año atrás no imaginábamos que una pandemia arrebatara la atmósfera que por más de cuatro ediciones se vivió en salas de conciertos, teatros, plazas y barrios. Me siento muy contento de que a Santiago le guste el Jazz Plaza y veo que los jóvenes, el movimiento de Jazz aquí en Santiago, sobre todo en los jóvenes, está creciendo. Eso es muy importante, espero que Jazz Plaza se quede aquí en Santiago para siempre. Santiago como ciudad musical recuperó sus vínculos con este género con el esfuerzo de instituciones y gestores. Más que trabajo diario fue el placer de ver retoños entre una realidad de épocas pasadas. Muchos músicos del género no hacen vida aquí. Los espacios dedicados a esta música eran escasos y esta historia tomó caminos diferentes con el Jazz Plaza. Esto es una retroalimentación, según como toquemos, así el público se siente y así como el público nos va a sentir a nosotros, también nosotros tocamos diferente. Y si le demostramos al público y si mostramos al evento, conciertos especiales, como que la música siempre se mantiene fresca y ese es el llamado que siempre hago a todos mis colegas. Esperemos que para un futuro no lejano desde la nueva normalidad se hable del Jazz en Santiago como experiencia que se aplaude y se vive. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.